Yo puedo exigir que Chile cuente con partidos políticos, democráticos, transparentes y maritarios. Yo puedo tener un país más justo. Nosotros podemos tener un congreso representativo y no uno que nos excluye. Queremos una nueva constitución construida entre todas y todos. Michelle Bachelet AC Entremos en razón, marca AC. Escúchenos mañana en Radio Universidad de Chile, FM. Gracias.